DJ Manuel Chito Te tiene mal esa rutina Yo quiero ser el hombre que te cambie la vida Tú estás buscando la salida Motivate, ponte bonita Que nos vamos a la huida Tú me dices si te busco O si nos escapamos Tenemos una noche loca, la, 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 la Y rico la pasamos Tú me dices si te busco O si nos escapamos Tenemos una noche loca, la, 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 la Y rico la pasamos Oye, yo iré buscándote Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Lo esperaré Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Tú me dices si yo paso y te recojo en el rojo Pide lo que quieras cumplir en tu antojo Yo sé que tú tienes novio mami y no me enojo Pero costo con él ni me mojo A ella le gusta escaparse conmigo Llevarse un abrigo Y un burdito yo no lo investigo Ni tampoco le pregunto por los machos que ella tiene en Instagram Si cuando llega a Cusco todo se le van Se espantan Pongo mis demás y le encantan A todo volumen hasta que los vecinos se levantan Ve como mis prendas resaltan Y me dice mi blanquito sigue dándole ratatam Tanto a la noche hasta por el día En una estadía envueltos en la ceniza de un fuego Tocan de esas vías sin secretos Te tiro una foto y no te etiqueto Yo soy el que llega y te cambia la vida por el doble Toma baby No le diré buscandote prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Me esperaré prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Tú me dices lo que quieras hacer Que yo le llevo donde sea El príncipe Yo quiero hacerte las 50 sombras de Grey Amarrarte de la cama con Grey Comenzar a las 11 y terminar a las 6 Yo quiero hacerte las 50 sombras de Grey Amarrarte de la cama con Grey Comenzar a las 11 y terminar a las 6 Déjame empezar cuando yo quiera Aquí no mandas tu silencio Presta atención bandolera Hoy a mucho placer te sentencio En la cama seré tu juez Voy a enseñarte placer Si te pegas Voy a abusar del poder Voy a entregarme a ti Si tú a mí te entregas Esta noche mando yo Yo En la cama rompo yo Yo Esta noche meterme a mí Y solo ni te darás cuenta Que no hay nadie como yo Yo quiero hacerte las 50 sombras de Grey Amarrarte de la cama con Grey Comenzar a las 11 y terminar a las 6 Quiero hacerte las 50 sombras de Grey Amarrarte de la cama con Grey Comenzar a las 11 y terminar a las 6 Ey Baby Esta noche me siento Diferente Mi nombre es Arcan en La Maravilla Yo soy el favorito Luyan Nosotros somos los favoritos Si quieres pedirle a tu amiga Una vez que se decida ¿Qué por qué sigas mirándome? Cada vez que nos encontramos muy profundo Nos miramos Y a la piel deseándome Obsesión Fatal Es lo que tengo Baby Contigo quiero experimentar Salgamos de la costumbre Y tirémonos a explorar Obsesión Fatal Es lo que tengo Baby Contigo quiero experimentar Para ya también Y tirémonos a explorar Vamos a bebernos algo A fumarnos algo Conocernos Ver involucrarnos Cuanto a mí yo se ve bien Y hace tiempo yo no salgo Y tengo un par de besos Pa' reventarla Las miradas cerradas Estaban hablando Estaban diciendo Que no estamos gustando Hace par de horas Estaba maquinando Las dos solitas Me di en el baño Haciendo daño Gritarle y empañando Pa' la Instagram Zumbiendo Los selfies modelando Los tres brincando Vuelve a correr Tumendo Y de los villamendo Que se te van quejando Baby Obsesión Fatal Es lo que tengo Baby Contigo quiero experimentar Salgamos de la costumbre Y tirémonos a explorar Obsesión Fatal Es lo que tengo Baby Contigo quiero experimentar Rallando a mí y tirémonos a explorar Elio Feliciano El mago de Oz Dímelo Doctor Ella tiene algo que me atrapa Se me hace muy fácil extrañarla Yo que no creo en el amor En su ego redondito caí Y me enamoré Ignorar Sin tocarla me acalora La veo bailando la de gozola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Sin tocarla me acalora La veo bailando la de gozola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Baby tú tienes algo Algo muy diferente Déjame conocerte a fondo más íntimamente Porque es que cuando tú te mueves sexy mami Me provocas y me traes más ganas a mí De calarte por el pelo Y besarte por el cuello Y que no tengas miedo Quítate la ropa Lo paso por paso y pésame en la boca Vamos a disfrutar de este momento Porque nadie nos está viendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Na nae Na na nae Ignora Sin tocarla me acalora La veo bailando la de gozola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Sin tocarla me acalora La veo bailando la de gozola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Y si dime que me amas aunque sea mentira No puedo negarte los celos me están matando Y dile en su cara que han por mis suspiras Me corte el alma no volveré a verte Y dime que me amas aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que han por mis suspiras Si te engañas no me olvidarás Está claro que eres tú Mereces a alguien mejor No sé en qué vaya Pero no hay otro como yo Oye ma Dame otra oportunidad Sabes no soy así Solo tú me haces rogar Mirándome al espejo y peleando con mi ego Si entre más me alejo más te pienso Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas aunque sea mentira No puedo negarte los celos me están matando Y dile en su cara que han por mis suspiras Me corte el alma no volveré a verte Y dime que me amas aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que han por mis suspiras No te engañas no me olvidarás Y si te da la gana de volver a verme Estaré disponible para contestarte Yo sé que por tu parte no sientes rencores Quizá mañana vuelvas pa' que te enamores Cuando tomábamos lo hacíamos Filmábamos y veíamos Éramos dos locos sin saber pa' dónde íbamos Pero su cosa del destino Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino Así que está claro que tú Eres ese alguien mejor No sé qué falle Pero uno y otro como yo Baby, cual puede mi amor Baby Y te hablo claro Tanto el funk Atlantic Music Es el pretty boy No llores por un bo Si te dejas sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos Solos No llores por un bo Si te dejas sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos 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 La 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 Yeah No llores muñeca Y vamos pa' la discoteca mongue La 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 Mami no me alagie más De amores en la calle siempre hay de más Me es pobo lo sé Lo imaginé Mi mente pensando cuando la podré tener a usted Él es un veo veo Yo solo veo veo Como te pierdes en deseo Deja que el sol hoy te desperté en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela mami Deja que el sol hoy te desperté en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela mami La 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 Yeah No llores muñeca Y vamos pa' la discoteca mongue La 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 Mami no me alagie más De amores en la calle siempre hay de más J Balvin man What up my jeans Sky rompiendo Papa Moustie Un nene Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Ya no quiero ocultarlo Quiero tenerte cerca Hablo con tu madre Aunque sé que es difícil de convencerla Que no se deje llevar por las apariencias Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Tú más que nadie sabe Como yo soy contigo Como yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Vida mía Dicen que Los mejores sentimientos vienen De quien tiene corazón de piedra El negrito claro Ella solo quiere Armani Un poquito de este Versace Solo pide más caro que un Ferrari Ella quiere ir a los fucking Miami No se conforma con un Burgatti Maliciosa, no se conforma Ella sabe lo que quiere, un poco venenosa En el día santa y en la noche peligrosa Weezy Weezy Parece una santa pero fuma creepy Le gusta la ropa cara Weezy Weezy No le ofrezca guaro Porque toma whisky Weezy Weezy Parece una santa pero fuma creepy Le gusta la ropa cara Weezy Weezy No le ofrezca guaro Porque toma whisky Ella es Weezy Weezy Anda atrás de mí porque yo cargo una usi Usi Cuando ya no hay caña le gusta pegar al Tuzzi Tiene senos de que yo le gusta la vuelta a Rusi La gente le dice Weezy Porque ella es así Anda en su biwi por toda la city Siempre anda lista pa escuchar el Weezy 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 Parece una santa pero fuma creepy Le gusta la ropa cara Weezy Weezy No le ofrezca guaro Porque toma whisky Weezy 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 Parece una santa pero fuma creepy Le gusta la ropa cara Weezy Weezy No le ofrezca guaro Porque toma whisky Weezy Weezy Ustedes saben quien ella Toro White Yo voy Weezy 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 Tu cuerpo junto al mío Tus labios junto a los míos bebe Baby Imagínate Tu cuerpo junto al mío Tu cuerpo junto al mío Tus labios junto a los míos bebe Baby Imagínate Imagínate Dos locos haciendo el amor El amor El amor Imagínate Tu cuerpo junto al mío Tus labios frente a los míos bebe Y nena imagínate Dos locos haciendo el amor El amor Un amor ¡Oh, oh, oh! Yes, we are The Favourites Luyan Los favoritos, pa! Sky Mosty Díselo, Arca Campeach Cómo tú te llamas Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ven y pregunte Lo único que sé que quiero con usted Quédame contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Fiel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí, voy en tu teso pa' mí No importa idioma ni el país, ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle Combiando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quédame contigo hasta el amanecer N-I-C-K 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 Dime si él te hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí y es mi nombre el que llamas Dime si él te hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Como lo hacía yo Como lo hacía yo Buscándote a ti, adicto de toda tu piel Si no vuelvo a tenerte voy a enloquecer Y sé que tú quieres volver a mí también Yo sé que él no te hace feliz De esa manera no puedes vivir Juro tengo muchas cosas que admitir Estoy loco por ver cuando te vas a salir Yo sé que me sigues pensando Y yo aquí te sigo esperando Como te estoy deseando Dime tú hasta cuándo Te sigues engañando Ya que me estás amando Estoy delirando Mami no estoy jugando Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí y es mi nombre el que llamas Dime si él te hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Yo me Yo me Gen Y Gen Y